¡Bienvenidos! ¡Soy Sandra Usqueta! Cuánto tiempo sin vernos, eh. Ahora ya, pues, cosas de un año que no nos vemos. Y es que la verdad que nuestras vidas han cambiado bastante. Nos independizamos, como pudisteis ver en los dos vídeos últimos que subimos al canal. O sea, yo me independicé, se independizó mi hermano, empezamos a trabajar y la verdad es que no hemos tenido tiempo para poder grabar y para poder juntarnos y hacer más vídeos. Ahora que ya ha pasado un año, nos hemos asentado, pues, hemos decidido que podemos volver a empezar a grabar vídeos y además sé que muchos nos lo habéis pedido porque nos lo ponéis por los comentarios de los vídeos. Así que vamos a hacer un súper esfuerzo y vamos a grabar vídeos. No os podemos prometer vídeos todas las semanas o vídeos todos los meses porque la verdad, igual este mes podemos, pero el mes que viene no. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que vídeos vais a tener seguro. Ahora lo que sí que os va a pasar es que, supongo que lo estáis viendo, vamos a grabar con una cámara mucho mejor, de mayor calidad, trabajar a ser vídeo de algo y también mi hermano Iván se va a dedicar a hacer vídeos de recetas y yo los vídeos de las manualidades porque no tenemos tiempo para quedar y hacerlo todo juntos. Y nada, poca cosa más. Espero que os haga ilusión que volvamos y os esperamos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!